Buenos días, mi nombre es Henry Melgarejo, subgerente de distribuciones ópticas Melgarejo. Estamos presentes en la feria de Franja Fedot 2021 con nuestras últimas colecciones en 8 y medio, Anik, Valentín y MTX. Tenemos monturas deportivas y octalmicas con mucha tendencia y mucha moda. Los invitamos para que nos visiten en el stand número uno. Gracias.